Aplausos Fasio Gartensis, año 2009 Ángel López propone esta mancha para el entierro marco de 2009 de la ciudad de Alcácer donde se configuraba el centenario de la anterior profesión de esta mancha La mancha está dedicada a Amelia Baena Arenas, persona muy querida por este autor y fue estrenada en el regón oficial de la semana santa del mismo año